Cuasar TV, las noticias de Michoacán Silvano Orioles Conejo se adelanta a sus contrincantes y se declara ganador con los resultados preliminares de la jornada electoral de este domingo Mientras José Asunción Orihuela y Luzamaría Calderón se abstuvieron de hacer algún pronunciamiento a favor El candidato del PRD, PT, Nueva Alianza y Encuentro Ciudadano dijo que su ventaja es irreversible Decirles con mucha satisfacción que los resultados son a favor nuestro Que la sentencia a nuestro favor es irreversible Todas las mediciones de las encuestas de salida, todas nos dan una ventaja considerable Ante los dirigentes de los partidos con los que conformó la coalición y cientos de militantes Orioles Conejo recalcó que Michoacán tocó fondo durante varios años Por lo que en un tono de triunfo llamó a los demás candidatos a terminar la guerra sucia y sumarse a él para sacar a la entidad adelante A las candidatas y a los candidatos en esta contienda les tiendo mi mano Particularmente al candidato del PRI y a la candidata del PAN Al término de su primer discurso, dos horas y media después de que cerraron las urnas e inició el conteo de votos Silvano Orioles convocó a sus seguidores a acudir a la Plaza Morelos a festejar el triunfo Para Coasar TV, Sandra Sáenz La candidata del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, declaró que espera los resultados del IEM Y dijo que Michoacán es ya un estado tripartidista Michoacán, a diferencia de otros estados, es un estado tripartidista Desde hace ya varias semanas las tendencias apuntaban a una elección a tercios Por ello, habremos de esperar a tener el conteo definitivo de los votos emitidos hoy por los michoacanos Sin embargo, dijo que habrán que aclararse muchas situaciones raras que ocurrieron antes y durante la jornada de votación Las amenazas de violencia en diversas regiones del estado, actos de desinformación como las llamadas que falsamente aseguraban que Coa adecinaría Información todavía el día de la elección que aseguraba que un gran número de casillas no habría podido abrirse No obstante estas y otras irregularidades que deberán aclararse debidamente Muchos michoacanos acudieron a emitir su sufragio Por eso quiero agradecer a todos esos michoacanos, así como a todas y todos los ciudadanos Que desarrollaron responsablemente su labor como funcionarios de casillas Luisa María Calderón agradeció a todos los panistas que estuvieron dispuestos a defender su proyecto Con información de Licio Caballero Ramírez, informa Cuasar TV El candidato del PRI José Ascensión Orihuela Bárcenas se pronunció la tarde de este domingo Por esperar los resultados del conteo oficial del Instituto Electoral Y llamó a la reconciliación de los michoacanos Hoy es fundamental para nuestro estado la reconciliación La reconciliación a ella convoco y me sujetaré al procedimiento que tiene previsto El Instituto Electoral Electoral Pese a que sus seguidores dicen que ganó Chón envió un mensaje para que todos los contendientes respeten la decisión ciudadana Y con ello empezar a poner orden en Michoacán No habremos de modificar nuestra actitud Habremos de respetar la ley puntualmente Convoco a todos los contendientes A respetar la voluntad ciudadana Y a respetar la ley El pronunciamiento del candidato priista deja entonces todo en mano de las autoridades electorales Que primeramente darán datos de las tendencias con el PREP Y oficializarán el resultado hasta el miércoles próximo Con información de Liceo Caballero Ramírez informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán